Hola chicos, volvemos a estar aquí presentándoos otro acuario de los que estamos trabajando sobre ellos. En este caso es un acuario en forma de cubo de 130 litros, pues el típico que vende Sera. Y también es un acuario comunitario y está hecho pues un poco con los resquicios que tenía de otros acuarios. Realmente está hecho, quite varios acuarios pequeños y está todo un poco junto. Volvemos a tener dentro madera de monapi, tenemos un poco de vid y allí al fondo manglar. Junté también un par de objetos de arcilla natural que tenía enraizadas en acuarios más pequeños. Y pues cachos de coco como tengo siempre yo en los acuarios, ya que siempre es un toque decorativo barato y bastante útil. Dentro de las plantas que tenemos, pues tenemos un buen pegote de musgo de java, tenemos anubia gold, tenemos el lecho de java tanto aquí como en el fondo, anubias nanas, anubias bonsai y más anubia bacteri nana. Dentro de los habitantes de este acuario, pues como es una mezcla de varios acuarios, la verdad es que no está muy bien compenetrado. Entonces pues bueno, tengo un cardumen de cristales de java que podéis estar viendo alguno por ahí moverse, allí al fondo hay. Y pues bueno, los tengo con cebritas que son muy nerviosas para lo tranquilos que son ellos y borrachitos que pues bueno, ahí sí que hay un poco de mejor convivencia. Otro cardumen de coridora Saneus y de momento esto es lo que tengo en este acuario. Si os están gustando las presentaciones, dadle a me gusta, suscribíos al canal y seguiremos presentándoos nuestras peceras y las de otros amigos y usuarios que quieran avisarnos de ello. Si tenéis algún comentario, después de la descripción. Chao chicos.